Amigos, bienvenidos a otra edición más de No Te Entiendo. Les habla Rolando Maletín. Y Ken Yagin Dantes. Pasemos de inmediato con las informaciones. Conmoción ante el cierre de un restaurante. Y algunos consejos para una caballera saludable. Y bien amigos, informó que un conocido restaurante de la ciudad fue clausurado. Según el informe, la carne contenía... ¡Pelo sucio! Razón número uno para la caída del mismo. Es por esto que se recomienda lavarse con un champú a base de leche de caballo. Carne de caballo fue encontrada en algunos de los platos. A lo cual el cocinero expresó lo siguiente. Me siento más liberada que nunca. Así han indicado algunas féminas cuya larga cabellera es indicio de que han estado usando. Manteca de gallina de palo. Considerada ilegal. Otra de las quejas de los clientes es que algunos de ellos han llegado a comer carne empanada con caspa. Otro problema muy común del cabello, el cual puede ser remediado con una mezcla sobre su cabeza que consiste... De alcapurrias y rellenos de carne de gato. A lo cual las autoridades se encargaron de agarrar al gerente... Por la punta, en la cual tiene la forma certiduría. Según los expertos, el mejor remedio para este problema consiste... En despellejarlo sin lavarse las manos. Así confesó un empleado que maneja el pollo en la cocina. Para luego, con ese pellejo sin lavar... Aplicárselo directamente al cuero cabelludo. Para mayor volumen. También otro secreto muy guardado por las mentas ha sido utilizar... Orin de rata. La cual también fue encontrada en el lugar. Ante esto, el dueño se enfrenta a una posible demanda en la que los clientes se lo corten. Ya sea en capas o parejo. Para que el pelo crezca saludable. Y así concluimos con estos consejos. No sin antes. Dejarlo cerrado por tiempo indefinido. Y en otros temas, científicos descubren cómo mantener un idiota en suspenso. ¿Y cómo? Mañana te digo.